Loco y Estúpido Amor es una película estadounidense de comedia y drama dirigida por Glenn Fekara y John Raqua, estrenada en 2011. La trama gira en torno a la vida de Cal Weaver, un hombre de mediana edad que atraviesa una crisis matrimonial tras descubrir que su esposa, Amelie, le ha sido infiel y quiere el divorcio. Después de que Amelie le pide el divorcio, Cal se encuentra desorientado y triste, viviendo una vida monótona y solitaria. En un intento por superar su situación, comienza a frecuentar un bar local, donde conoce a Jacob Palmer, un atractivo y exitoso seductor que se ofrece a ayudar a Cal a recuperar su confianza y habilidades con las mujeres. Con la guía de Jacob, Cal se somete a un cambio de imagen y comienza a enfrentar el mundo de las citas y las relaciones. Mientras tanto, Jacob se encuentra con Hannah, una joven inteligente y hermosa que lo desafía emocionalmente, algo a lo que no está acostumbrado. A medida que la relación entre Cal y Jacob se fortalece, ambos hombres aprenden valiosas lecciones sobre el amor, la vida y las relaciones. A lo largo de la película, las vidas de estos personajes se entrelazan y se desarrollan de manera caótica y sorprendente, mostrando diversas facetas del amor y sus complicaciones. Se exploran temas como la importancia de la comunicación en las relaciones, el valor de la confianza y la necesidad de aceptar los cambios en la vida. Loco y estúpido amor destaca por su combinación de humor y profundidad emocional, brindando un enfoque realista sobre las complejidades del amor y las relaciones humanas. La película logra equilibrar momentos de comedia ingeniosa con escenas conmovedoras, llevando al espectador a reflexionar sobre la naturaleza del amor y el significado de la vida. El elenco realiza interpretaciones sólidas, con destacadas actuaciones de Steve Corral, Ryan Gosling, Amaston y Julianne Moore, quienes logran transmitir de manera auténtica las emociones y luchas de sus respectivos personajes. En resumen, Loco y estúpido amor es una película encantadora y entretenida que aborda temas universales sobre el amor y las relaciones humanas. Con un guión bien estructurado, humor inteligente y una dirección sólida, la película ofrece una experiencia cinematográfica gratificante tanto para los amantes de la comedia como para aquellos que buscan reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. A medida que la trama avanza, Loco y estúpido amor nos presenta momentos emotivos y divertidos, llevándonos a través de un viaje lleno de altibajos emocionales para sus personajes. La química entre Cal y Jacob es uno de los aspectos más destacados de la película, ya que su relación paternal y amistosa evoluciona de manera conmovedora. Vemos cómo Cal se convierte en una figura paterna para Jacob, y este último se transforma en un amigo comprensivo para Cal, brindándole consejos valiosos y apoyo en su difícil momento. Además, la película aborda el tema del amor no correspondido y cómo afecta a las personas involucradas. La pasión que Robie siente por su niñera Jessica es tierna pero compleja, ya que ella no parece darse cuenta de sus sentimientos. Esta situación también refleja la lucha que algunos enfrentan para aceptar la realidad y dejar ir a aquellos amores que no son correspondidos. Otro aspecto significativo de loco y estúpido amor es la exploración de las relaciones intergeneracionales y cómo diferentes generaciones ven y enfrentan el amor y las relaciones. Jacob, como el hombre joven y atractivo que busca conquistar mujeres, tiene una visión más superficial del amor, mientras que Cal, como el hombre de mediana edad, ha perdido la confianza en sí mismo debido a la experiencia de un matrimonio fallido. Por otro lado, el personaje de Hannah muestra una perspectiva diferente sobre el amor, enfocándose en la importancia de la conexión emocional y la compatibilidad intelectual en lugar de la superficialidad. Su relación con Jacob es un punto crucial en la película, desafiando las creencias y actitudes del seductor experimentado. La película también se adentra en la dinámica familiar y cómo la falta de comunicación puede llevar a la desintegración de una relación. La relación entre Cal y Emily se ve afectada por la falta de diálogo y el distanciamiento emocional, un aspecto que muchas parejas pueden encontrar relevante y realista. En cuanto al estilo cinematográfico, loco y estúpido amor presenta una dirección sólida y una narrativa bien estructurada. La combinación de escenas cómicas y conmovedoras mantiene al espectador interesado durante toda la película. Además, el guión cuenta con diálogos ingeniosos y emotivos que agregan profundidad a los personajes y sus interacciones. En resumen, Loco y Estúpido Amor es una película encantadora y conmovedora que explora el amor y las relaciones humanas de manera auténtica y entretenida. Con un elenco talentoso, una dirección sólida y un guión inteligente, la película se destaca como una joya dentro del género de comedia romántica. Su enfoque en los altibajos emocionales, la importancia de la comunicación y la necesidad de aceptar los cambios en la vida hace que esta película sea relevante y apreciada por audiencias de todas las edades. Conocí a mi alma gemela a los 15 años y la amé cada minuto de cada día. Gracias por ver el video.